Hola, ¿cómo están? Espero que súper, súper bien. Yo soy Jen y el día de hoy estamos acá, continuamos en Costa Rica y hoy vamos a visitar el Parque Nacional Volcán Tenorio. Empezamos el recorrido, apenas hemos recorrido unos cuantos metros y la idea pues es ver todo lo chévere que tiene este parque para ofrecerles. Ayer estuvimos en un lugar súper hermoso que son las Cascadas del Tigre, que esto está en Monteverde, allá nos bañamos, la pasamos súper chévere, ahora estamos en Vijagua o más bien cerca a Vijagua y este recorrido se supone que lo que va a ofrecernos también son unos lagos, unas cascadas, solamente que en estas no nos vamos a poder bañar porque estas provienen como tal pues del volcán y están cargadas de azufre. Se supone y según lo que hemos visto pues estas ofrecen una vista súper linda porque son de un azul así hermosísimo, pero pues obviamente por sus componentes como tal no podemos meternos allí. Entonces de allá de Monteverde acá, ayer nos gastamos más o menos unas dos horas, dos horas y cuarto hasta llegar al pueblo como tal, pasamos la noche allí y desde el pueblo acá son apenas unos 15-16 minutos. Las entradas para el parque las compramos por la misma página por donde compramos la del Parque Nacional Manuel Antonio, ahí están las opciones para todas. Se pueden comprar ahí en línea sin ningún inconveniente, llegas acá, el parque aero cuesta dos mil colones y ya, simplemente muestras como tal la reserva y te dejan ingresar sin ningún inconveniente. Una vez más, al igual que en todos los otros, no podemos ingresar acá el dron, entonces para que lo tengan en cuenta si vienen no lo van a poder entrar. ¡Ah, no! No, 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 no. ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! Este recorrido es un poco más corto de los que hemos venido realizando Se supone que lo que está más lejos desde allá es de la entrada que se llama Borborones, algo así Está a 2.500 metros, es decir, 2 kilómetros y un poquito más También el recorrido digamos que está suave porque la mayoría es así plano Hay algunas inclinadas pero tampoco está así como súper terrible Lo que sí es que este es el lugar donde más calor he sentido Se siente muchísimo, muchísimo la humedad Ya de hecho me he ido quitando, primero me quité la camiseta que traía debajo Y luego ya me dejé solamente con el top porque la verdad el calor es increíble No hay sol pero la humedad es súper, súper fuerte Ya debemos estar así como muy muy cerca a ese lago azulito, a esa cascada azulita que se ve Porque huele muchísimo azufre, se escucha además Y también los escalones y todo ya los pasamos Ya se siente, yo creo que allá cerca debe sentirse súper, súper fuerte porque ya desde acá se siente ese olor Que es la razón precisamente por la cual uno no se puede meter acá Porque pues imagínense, se metería como tal uno y saldría casi que sin el pellejo como dije Y miren efectivamente ya llegamos a la primera Miren ese azul tan hermoso Se ve increíble Como que allá a ese lado ya va perdiendo el azulito Pero acá donde está como mucho más quieta Si se ve completamente azul De hecho allá viene como el color normalito Y es acá, esta con la que se encuentra que se ve mucho más azul Miren aquí la diferencia Si vienen a Costa Rica es muy probable que de repente así de la nada esté lloviendo en estos recorridos Como está ocurriendo en este momento Y para eso les tengo una súper recomendación Son estas pokebolas Ustedes las cogen y las tiran y dicen No mentiras Simplemente estas las compramos en Dollar City Y miren que viene Viene súper chévere porque se puede cargar como tal Acá que nos tenga el camarógrafo Así sin inconveniente Y acá simplemente tenemos pues nuestra carpa Para poder disfrutar de todo el recorrido sin problema Miren esto Nos quitamos acá esto Queda ancho como para que puedan meter hasta el maletín Nos colocamos la gorra Y quedamos listos No sé qué tan real será Pero en uno de los videos que estuve viendo decía Que se veía así por la temperatura como tal que tiene el agua Y en esa parte está literalmente hirviendo Y por eso hace así esas burbujas en esa parte Y por eso hace así Y por eso vamos a abrir la naranja Y por eso voy a abrir la naranja Y por eso se veía como tal que está listo En la parte de la naranja y ese es el Venomous Deli, no este chicos este es el Fals Parrot Snake ¿El Fals Parrot Snake? ¿Todos tienen que verlo? ¿O el Brown Vine Snake? ¿O el Brown Vine Snake o el Fals Parrot Snake? ¡Vamos amigos! ¿Ven cómo hermosos son? ¡Gorgeous! Bueno, ya este es como tal el final del recorrido nos hace falta ahora devolvernos y entrar a lo que es la cascada que no entramos porque estaba ahí súper cerquita y queríamos primero hacer este recorrido y imagínense que estaba leyendo acá en la información por qué se da este fenómeno que ustedes ven acá así como esos dos colores y resulta en palabras sencillas que es algo así como parecido como lo que ocurre cuando vemos el arco iris es decir, esto más o menos es una ilusión óptica obviamente este río está cargado de muchísimos minerales y resulta que esos minerales tienen como un tamaño específico y ese tamaño específico hace que cuando la luz se reflecta en esos minerales proyecten solamente el color azul cuando vemos que llueve y hace sol las partículas del agua o las partículas de luz más bien que se proyectan ahí pues sacan muchísimos colores y por eso vemos el arco iris pero este está específicamente con el tamaño justo para que se vea solamente azul y por eso es que se ve ese color así como lo vemos ahí ya vamos bajando hacia la cascada y algo importante para que tengan en cuenta es que a diferencia de lo que pasó en los otros recorridos que hemos hecho o al menos en varios de estos para este una persona con movilidad reducida difícilmente lo va a poder hacer o más bien no lo va a poder hacer viene por ejemplo el acceso para acá son escaleras como tal y todo lo otro pues es camino digamos que se ha ido construyendo con muchos escalones pero pues no está habilitado o acondicionado como para que una persona en silla de ruedas por ejemplo pueda realizarlo en este caso definitivamente no se podría a diferencia de lo que pasó por ejemplo con el parque Manuel Antonio que allí sí se tenía como tal habilitado todo lo que correspondía pues a senderos que se tuvieran como tal para acceso en silla de ruedas entonces para que lo tengan en cuenta si viaja con una persona con movilidad reducida pues esta no sería una buena opción porque no lo va a poder realizar y miren acá ya venimos bajando y ya al fondo se ve la cascada se supone que esta es como lo más bonito que hay en este recorrido y la verdad es que desde acá se ve hermosísimo ya les muestro miren así es el acceso acá a esta cascada la verdad es que es bastante empinado de hecho sí les recomiendo que hagan primero todo el recorrido hasta la parte de arriba lo que les mostré hace un momento y luego sí hagan este porque les digo que después de bajar y subir estas escaleras pocas ganas nos van a quedar de seguir haciendo el resto del recorrido pero miren qué hermosura de vista o sea de verdad que sí es lo más bonito que hay en este recorrido miren qué lindo ese azul obviamente acá no nos vamos a poder bañar pero sí vamos a poder pues disfrutar de esta vista tan hermosa definitivamente se ve súper súper hermoso miren eso, ese fondo, o sea parece que ese azul fuera así que le hubiéramos puesto así ultra saturación acá como tal al video, pero no es así, está 100% natural, 100% real, miren ese azul es demasiado hermoso y miren que se va viendo, o sea está la cascada y el azul acá se ve súper fuerte y poco a poco como que se va volviendo más y más clarito, sin embargo aún durante un buen pedazo de acá del río se sigue viendo pues esa tonalidad azul así súper linda, de verdad que está hermosa esta vista, yo nunca había visto algo así en Zipaquira creo, había visto algo que se llama pozos azules que tiene algo de parecido, no sé si es el mismo fenómeno por el tema del azufre, creo que sí, pero no se veía un azul tan intenso como este y no había cascada ni nada, así que la verdad me parece que es algo súper bonito que si ustedes están acá en Costa Rica, pues qué mejor que venir, aprovechar ya que no está acá y ver y conocer este lugar tan bonito, eso sí, tienen lo que nos espera, esta pequeña subida acá, pero bueno, nada que no se puede hacer despacio, lento, tranquilos, después de estar acá admirando un rato esta hermosura de la naturaleza. Antes de empezar esta subida y ya salir como tal acá del parque Volcán Tenorio, pues quiero comentarles que la entrada para hacer este recorrido que les acabo de mostrar, cuesta 12 dólares por persona si son extranjeros, el valor es menor si son pues costarricenses, de hecho nos decían que hoy puntualmente para los nacionales estaba a cero pesitos o cero colones más bien, estaba gratis la entrada, entonces también si son de acá de Costa Rica y no han venido, pues miren que qué chévere, hay días en que incluso pueden hacer este recorrido gratis. En la descripción del video les voy a dejar el link con la página, miren que es la misma página por donde se compran para otros parques, incluso para el parque Manuel Antonio que fue el primero al que fuimos, entonces con el acceso que tengan ahí ya tienen para comprar y hay como unos 7 parques o lugares que se pueden comprar desde ahí sin ningún inconveniente. Está la verdad el recorrido se puede hacer perfectamente en unas dos horas, van a su ritmo, en este vimos algunas especies sobre todo de culebras que les dejé por ahí, de serpientes como tal, hay algunas que casi ni se ven porque los colores son súper parecidos, se camuflan muy bien con el verde como tal de acá de la naturaleza, pero está chévere para ir así súper atentos y viendo como tal que nos encontramos. Entonces vamos a dejar hasta acá este video, no olviden dejarme sus comentarios, suscribirse al canal, estar atentos porque aún nos faltan varios días acá en Costa Rica, varias cosas para conocer, así que estén súper súper pendientes, no olviden seguirme en Instagram, ahí también les subo fotos así súper bonitas, videos, reels, bueno y demás, entonces estén súper súper pendientes, nos vemos en un próximo video y espero que este les haya sido de utilidad para planear sus vacaciones cuando vengan acá a Costa Rica. Bye!